Los sonidos del español. I. I. Con I se escribe iglú. Iglú. Con I se escribe isla. Isla. Con I se escribe imán. Iman. Con I se escribe iguana. Iguana. Con I se escribe indio. Indio. Con I se escribe invierno. Invierno. Con I se escribe iglesia. Iglesia. I. 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 A la izquierda. A la izquierda. Inglés. Inglés. Iman. Iman. India. I. I. Una idea. Una idea. Inyección. I. Inyección. Isla. Isla. Invierno. 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 Ir a caminar. Ir a caminar. Iglesia. Iglesia. Igual. Igual. El instructor. El instructor. La instructora. La instructora. Indio. Indio. India. India. El Islam. El Islam. Instrumentos. Instrumentos. Imaginar. Imaginar. Inglaterra. Inglaterra. Italia. Italia. Ingeniero. Ingeniero. Impermeable. Impermeable. Insectos. Insectos. Recuerda. Suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Envíame tus comentarios. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto amigos.